Tras cumplir su sueño de ser futbolista, la madre de Mario Antonio apoyó en su máxima totalidad a su hijo de 19 años de edad a cumplir su meta en Ciudad de México. Hoy las circunstancias por la pandemia no le permiten seguir este camino, pues debe regresar a su país natal. Un joven soñador como muchos jóvenes a su edad, sueña con ser un futbolista, tuvo la oportunidad de viajar a México hace siete meses, estaba bien, todos sus logros se estaban dando. Íbamos, estaba jugando en un equipo pillamiller en Querétaro, México. Debido a la pandemia, a lo que está pasando, todo fue interrumpido. Hoy él tiene que regresar a Colombia, ya le salió vuelo humanitario, el cual tiene un costo de millón cuatrocientos, por el cual me estoy dirigiendo a todos ustedes, a todos esos buenos corazones. Olga Ester, madre del jugador, hoy hace un llamado a las familias barranqueñas que como siempre se han caracterizado de corazón noble y bondadoso a brindar un auxilio económico, toda vez que ya está el vuelo humanitario pero no tiene la cantidad suficiente para finiquitar y asegurar el regreso de su hijo. Hoy necesito de todos esos buenos corazones que tiene Barranca Bermeja, que sé que son muchos. En lo que pueda, de corazón, no es mucho, pero lo poco o poco más que puedan dar es mucho para mí y para traer a mi hijo. Les agradezco de todo corazón la ayuda que me puedan brindar. Las personas interesadas en aportar y colaborar a esta madre desesperada pueden comunicarse al 304-375-7824.